¿Estás grabando? Hola, estamos en el estreno del documental Prensa del Corazón. Un documento real protagonizado por Carmele, el exnovio de Falete, Belén Esteban, etc. Lo que vamos a intentar es descubrir cómo funciona la prensa rosa por dentro. Vamos, que me voy a pasar una noche de Halloween ideal, rodeada de monstruos. La proyección acaba de comenzar. Estoy viendo aquí al exnovio de Falete. ¿Eres mi reao? ¿Qué tal es mi reao? ¿Me permites que te haga una prena? No, 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 no. ¿Qué verdad esto qué es? ¿Eso es tu verdad? Pero mi reao, ¿qué es mi reao? ¿Qué te ha pasado? Vámonos, 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 Marta, vamos, vamos. ¡Abre, coño! ¡Ayuda, por favor! ¡Abre, Marta! Hay un virus y el cine está en cuarentena. Nadie puede salir. Pero estamos encerrados con un friki ensangrentado, por favor. Lo siento, pero si os abro se fastidiaría la película. Suerte con el novio de Falete. Va, a ver si hay un macho. ¡Ven aquí! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Déjala! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Marta! ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo estás agagando todo? Sí, sí, sí. Por favor, da la luz. ¡Encienda la puta luz, por favor! ¡Que te cañes! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No parece el zombie! ¡No, eso es que aquí no nos ha pagado una exclusiva! ¡¿Qué haces eso?! ¡Corre, Marta! ¡Sigue, sigue! ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! ¡Sube, sube, ¡corre! ¡Corre, Marta! ¡Déjala! ¡Ya! ¡Corre, Marta! ¡Déjala! ¡Corre! ¡Sigue, Marta! ¡Sigue, Marta! ¡Sigue, Marta! ¡Sigue! ¡Corre por aquí! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Entra, entra, entra! ¡Cierra! ¡Joder! ¡Joder! ¡No podemos salir de aquí! ¡Tiene que haber una ventana, si no! ¡No! ¡No! ¡Marinita! ¡No! 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 ¡Quiero salir de aquí! ¡Ayúdame, por favor! Dios, ¿dónde estoy? Parece la guarida del jefe. ¡Joder, mermelada, socorro! ¡Que alguien me salve! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ¡sálvame! ¡No te va a salvar ni Dios! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!